Miren, creo que es muy auspicioso para el país que estemos construyendo escenarios de diálogo para la solución de los grandes problemas nacionales, para el apoyo de la lucha contra la pobreza, el crecimiento económico, que es uno de los aspectos que les interesa a todos los peruanos, a todos los emprendedores, al sector pujante que viene construyendo todos los días, su economía familiar, la educación de sus hijos, la salud, y por supuesto el enfoque de seguridad que todos necesitamos para poder también seguir creciendo como país. Creo que las fuerzas políticas están demostrando madurez, están demostrando que están realmente preocupadas por el país, el gobierno lo que quiere es hacer bien las cosas, el gobierno quiere que podamos seguir construyendo democracia, que podamos seguir teniendo este enfoque de crecimiento que tiene que servirnos para el desarrollo, el enfoque de mayor equidad, el enfoque de seguridad ciudadana. Hemos construido, por ejemplo, un pacto por la seguridad ciudadana con todas las fuerzas políticas que está ya en este momento en difusión por parte de todos, a efectos de que podamos desarrollar esto que todo el país le reclama al gobierno y a todas sus autoridades, que es mejorar el esquema de seguridad interna de una respuesta adecuada, que no solamente implica el esfuerzo de la Policía Nacional, sino también el hecho de que tengamos que hacer prevención, y que toda la comunidad se comprometa también en poder desarrollar el esquema de seguridad. Doctor Jiménez, buenos días. El Fujimorismo ha planteado que la reunión, que ustedes habían colocado para el viernes, sea para el día de lunes. ¿Van a aceptar ustedes este pedido? Mire, nosotros hemos invitado a la lideresa del Fujimorismo a que pueda acudir este viernes. Si ella manifiesta que no pueda acudir el viernes, o ella o sus representantes, nosotros estamos prestos a recibirla en el momento que sea oportuno. El día lunes vamos a recibir al Frente Amplio de Izquierda, ya está pactada esa reunión con ellos, la hemos formalizado también por escrito. Así que esperaremos que nos planteen una fecha. La planteó el lunes. El lunes estamos con Frente Amplio de Izquierda, ya estamos programadas en la reunión. Así es, miren, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que ellos pongan la fecha, pero pongamos la fecha en el momento en el que podamos recibirlos también. Ministro, en la reunión con las fuerzas políticas, ¿el gobierno evacuará una especie de un momento en la cual se han... ¿Con todos los acuerdos que se han realizado, los temas más importantes que se han realizado? Bueno, evacuará es una palabra un poco complicada. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer... Elaborará. Mire, estamos construyendo el proceso de consensos. Nosotros vamos a generar, luego de estas conversaciones, ya lo he anunciado el día de ayer, y lo estamos manifestando con todas las fuerzas políticas, un escenario en donde podamos quizás transitar por un camino con los técnicos de los partidos políticos y las fuerzas políticas, con los cuales podamos ir estableciendo ya de manera concreta los puntos y desarrollar las propuestas de reformas. Por ejemplo, en las reformas políticas, y aquí estamos hoy día en un escenario también de diálogo político, creo que estamos en un momento muy importante, un momento de reformas que hagan más fuerte la democracia, que hagan más sostenible la legitimidad de las instituciones, y en esa línea estamos. El gobierno va a apoyar toda iniciativa de cambio positivo para la democracia, para fortalecer los partidos, para fortalecer el sistema de representación política. Hablando de reformas, de acuerdo a los aportes de los trabajadores de FP, ¿qué cambios se deberían dar? Hay varias propuestas de parte de la bancada nacionalista, en el Congreso de la República, ¿se debe dar el cambio con una suspensión de un año, dos años? Ah, bueno, miren, vamos a dar declaraciones en ese punto. El gobierno está siendo muy sensible con esta propuesta, no queremos generar ningún inconveniente y que se entienda que se trata de una iniciativa equivocada. Es una buena iniciativa, pero hay que comunicarla bien, hay que convencer a las personas que es bueno para ellas, que tengan un sistema previsional. Vamos a dar las medidas el día miércoles en el Consejo de Ministros, vamos a aprobar la iniciativa para que esto genere tranquilidad a los jóvenes, sobre todo a los chicos que tienen, bueno, chicos hasta 40 años, ¿no es cierto? Que puedan generar su propio futuro. Cada persona en el país tiene que generar su propio futuro, eso es lo que queremos que todos entiendan. Vamos a plantear, primero, que lo probemos en el Consejo de Ministros, la propuesta ya está en formulación, es una propuesta que va a suspender, digamos, por un tiempo esa medida y va a reajustar, dejen que el Consejo de Ministros, por un asunto institucional, lo defina. Eso todavía está en una propuesta que el Consejo tiene que determinar, pero quiero adelantarles que el gobierno viene siendo sensible a este problema y vamos a dar las medidas adecuadas para que todos estemos en una señal de tranquilidad y una señal en donde podamos tomar decisiones de carácter personal que tendrán que tomarse en su momento. ¿Permino? ¿Permino, si vamos a ayudar con la ayuda a aquellas poblaciones que necesitan? Sin duda alguna, sin duda alguna. Miren, el friaje es un proceso que es normal en todos los años y para el cual el gobierno tomó las previsiones del caso y llevó la ayuda adecuada durante los meses anteriores. Lo que tenemos ahora es una helada, es un proceso, digamos, inusual que no se ve desde el año 2002 en el país. Y, por supuesto, esto ha generado una reacción inmediata del gobierno y de los gobiernos regionales para poder atender y mitigar las consecuencias lamentables que hemos tenido.